¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Coturriza. Y miren nada más quién está con nosotros el día de hoy. Lo habían pedido, lo habíamos pedido, se nos concedió. Con ustedes, Javier Ibarreche. ¡Por sí! ¡Hazle luego! Aparte, estuvo muy cagado el día en el que nos dimos cuenta de qué pendejos que no está Javier Ibarreche aquí. Estuvo muy cagado, güey. Hablé y hablé de películas y fue como... Si tan solo hubiera alguien que se supiera todos los pinches datos que estábamos queriendo googlear y supiera todas las mamás de las que estamos hablando sin saber, por fin te tenemos acá. Gracias, güey. Todo el mundo justo me etiquetaron en el clip así de cuando dicen como, ya, pues a ver si la siguiente viene Ibarreche. Me dio un mundo etiquetándome y me dice, güey, ve a La Coturriza. Yo, sí, güey, no es como que sea mi casa, güey, que entre yo así de... ¡Ya llegué, chavos! No, o sea, ¿podemos grabar ahorita? Me mama ese rollo de cuando te dicen, pues ya, ¿no? Ya ve, güey, porque no estás ahorita grabando. Sí, deja que me den una fecha, porque no puedo entrar yo a casa de Kenia. Vamos a decirle, ¿qué onda ya? ¡Vámonos! ¡Kenia! ¡Kenia! ¡No, o sea, están diciendo en TikTok, Kenia! Aquí dice que ya voy. Sí, güey, qué cabrón. Digo, nosotros ya te conocíamos porque, pues, somos amigos desde estando... Por el mundo de la comedia. Nos conocemos mucho, aunque muchos lo conozcan por TikTok, nosotros lo conocemos por la comedia. Sí, creo que yo te conocí en Querétaro. De las primeras veces que nos topamos, güey. Sí. Porque nos fuimos a la conque, ¿no? Ajá, porque tú ajustaste el Open, creo, esa semana. Ándale. Y el día sigue bien, la noche fue como de, ¿quién me acompaña mañana a comprar Funkos? Y yo, obviamente. Y todo el mundo así como de, no, qué hueva. Yo no tengo nada que hacer. Sí, sí, el único que me dijo Halo fue Ibarreche. Hugo me dijo, no, man. No, man. Yo eso no voy a... Y desde ahí empezamos a platicar y de ahí me di cuenta que también era súper fan de mucho de la cultura pop, güey, de películas en general. Y de repente, en pandemia, dijiste, chequen esto. A la verga. No mames, qué cabrón, güey. Está muy cabrón, güey. Gracias, güey. Que fue impresionante. Pues un poquito lo que, igual con ustedes y con este programa que de repente disparó así, pero a mí me pasó durante la pandemia. O sea, que fue en encierro absoluto ahí en mi casa haciendo nada. Fue de, a ver, ¿qué pasa si empiezo a...? Sí, güey, va a sonar bien insensible, pero la pandemia nos vino a resolver la vida. Unas cuantas muertecitas. Bueno, pero para tanta diversión. Está cabrón porque como que dio las condiciones para que un chingo de gente le diera depresión y para que otros tres culeros la curaran, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces está bien, güey. Dios da, Dios quita, güey. Tal cual. Oye, hay un chingo de deprimidos. Tengan este programa. A ver, tengo. Impúlsalo, impúlsalo. Sí. Por lo general, y nos dimos cuenta, por ejemplo, ahora que viajamos, los países que peor la pasan por mil y un circunstancias son los que más les gusta la buena música, reírse, salir, bailar, empedar. Y, pues, bueno, esta vez le dio un putazo la pandemia a todo el planeta. Entonces, gran momento para el entretenimiento. Que además, justo viene acompañado de chequen lo que sé hacer, güey. Porque la capacidad de redacción que tienes, güey, y a esa puta velocidad a la que la narras y que te quede, está cabrón. ¿Cuántas veces lo repites? Ese siempre ha sido mi duda. Porque, o sea, güey, yo a veces hago historias de que, o sea, Brian me dice así de que, güey, sube una historia anunciando tal fecha en Cancún. Si la grabo 18 veces, o sea, te puedo decir que hay una posibilidad. Si Jerry y yo te hemos contado 35, yo creo que me estoy quedando colpa. No, no, güey, me equivoco tanto al intentar meter información. Y tiene libertad creativa, ¿no crees que está leyendo algo? Sí. Ni siquiera es como que me dicen, recuerda el hashtag. No, güey, nada más me dicen, tú y que va a haber show en Cancún. Cancún 2 mayo. Sí. Todos ahí. Tienes 40 minutos. ¡Me quiepa la verga! Y aparte cada vez en verga más. ¿Qué tal, amigo? Con él solito. Sí, me regaño. No me insulto, güey. Nada más lo ves como se va transformando del piolín al piolín en rojador. Y, güey, de repente veo unos tuyos largos, o sea, en los que sí aprovechas hasta los 3 minutos. ¡Y qué estás haciendo! ¡Sí! ¡Les cuento la historia del juego de cámara! Ni siquiera puedo hacerlo yo, güey, sin leerlo. O sea, ahí también, digo, la ventaja de que son clipsitos, entonces a lo mejor dije 5 segundos de putazo y después pausa y grabo el que sigue. Verguísimo. Y sí me pasa que de repente me trabo en uno y lo grabo otra vez, el clipsito solo. La palabra necesitar, tengo un pedo con esa, güey. O sea, cada vez que tengo que decir, entonces el personaje necesita... Necita. No puedo no decir Necita. Mechita. Según yo debería decir Necita. Que hay un par en los que se entendió Mechita, ¿no? ¿Qué sí que se quedan así? Así que Spider-Man Mechita, ¿por qué? Sí. ¿Por qué le excita? Es que elástica, el Mechita. Bueno, o sea... Ok, ok. Pero ¿cuánto te toma hacer uno? O sea, digamos, este... Depende. ¿Tu corte final te toma...? Hay unos que sí me he llegado a tardar, así en un video de minuto y medio, a lo mejor dos horas y media, güey. Pero son unos que neta sí me senté a redactar el pinche guión porque dije, quiero que quede clara la premisa de esta madre, meterle por ahí algún chistín, sacar el clip exacto de... Porque aparte pongo la serie en mi computadora y espero como el personaje, ya lo va a decir, ya lo va a decir, ya lo va a decir, empiezo a grabar. Y como que le grabo así el momentito exacto, esos me he tardado un chingo. Pero de repente hay unos que a lo mejor en 20 minutos ya lo grabé, lo subí y listo, güey. O sea, que te pueda tardar tanto. O sea, hay todo un trabajo detrás de un solo TikTok para toda la banda que dice... Nomás están grabando en mamadas en TikTok, güey, y ya millones a la verga, se sienten en la verga, güey. Nomás no hacen nada, güey. Dos horas que te tome decir qué te pareció Jurassic Park, güey. Es lo que dura la película, güey. Yo me reventando nomás. Está cabrón, güey. Sí, güey. No, sí, echamos detrás de porque es redactarlo, güey, saber también como por dónde la voy a hablar. También saber que de repente voy a hablar de algo que no me gustó, pero sé que hay un fandom bien pesado de por medio. Digo, tampoco me voy a cagar en esto. Vamos a darle la vuelta. Y hasta los mismos estudios, ¿no? O sea, lo platicábamos un poquito antes de empezar con el episodio. Uno se quiere ganar. Pues tirarles buena onda a los estudios para que te ganes ahí la invitación. ¿Quieres ser el primero en ver Spider-Man? Ah, bueno, pues anuncia esta peli que nadie quiere ir a ver. Entonces tienes que medirte un poco. El hombre Anaconda 3, güey. Es la propuesta más fuerte ahorita de la productora. Queremos ver si quieres ver la transmisión en vivo desde la alfombra roja de Sharknado 6. Va a venir el actor de Sharknado. Va a venir el figurón, güey. Sí, exacto. O sea, sí tienes que medir en no hacer cagada a la peli de un estudio que te ha tirado buena onda te ha dado también oportunidad de estar en las que sí te mamas, ¿no? Y se vuelve bien conflictuante contigo mismo, güey, porque por un lado no puedes hablar bien de algo que te cagó. Y por otro, si ya hablaste bien, se va a escuchar bien falso y la gente lo va a notar. También. Y ahí sí creo que sí son otras diferencias. No hay que vender la opinión. Está bonita. Pues ahí luce. Dura horas. Sí, dura lo que debe de durar una peli. Dura lo que debe de durar. Tiene personajes. Se desarrollan de alguna manera bien. Pero ahí también, o sea, yo sí estoy... Si no tienes algo que hacer el domingo, es algo que puedes hacer un domingo. No como Christoph, que me cago en los derbez. Siempre. Sí, sí le vale ver. Porque aparte yo sí creo que hay neta un público para cada cosa. O sea, por muy culero que esté el contenido que sea, si yo me voy a hablar de esto es lo que te ofrece esta película, va a haber alguien que diga, a ver qué pedo. Totalmente. El otro día me envidió de una señora que está, este... Se ve que su hija la graba cada rato y la sube a TikTok. Está en su casa la señora y le está dando ya de comer a su mamá. Una anciana que está así ya como en silla de ruedas. Con la goba esponja, ¿no? Ah, güey. ¿Está tu mami? Así, güey. ¿Quién es? Y entonces está esta señora como dándole de comer a su mamá. Tiene la cuchara enfrente y no se la da, güey. Nada más como que tiene porque está viendo la tele. Tiene la cuchara enfrente y la señora como queriendo ya que le den de comer. Pero la doña esta está perdida viendo la tele, viendo no sé qué telenovela. Viendo no sé qué telenovela donde se ve que hay como una morra que está a punto de cachar a su esposo poniéndole el cuerno con no sé quién. Y está la señora así, neta, comprometida con la pinche ficción. Así de, lo va a cachar, lo va a cachar. Y aquí la cuchara y aquí la mamá. Lo va a cachar, lo va a cachar. Se ve el momento donde lo cacha. ¡Eso! ¡Por hijo de la verga! Y ya se voltea y le da la comer. Y era de una felicidad. Perdón, mamá. Que yo decía, podemos decir así de qué tan culeras son las telenovelas y por qué son una mierda, pero se la van a quitar a esa señora. O sea, se le está pasando el pedo y le vale pito que hizo a Doctor Strange y le vale madre. Y aún así, cuando dicen que la película fue un fracaso, la fueron a ver millones de personas. Y tienen fandoms de por lo menos cientos de miles. Exacto. Hay un contenido para cada quien. Si juntas a las señoras correctas en una sala a ver un episodio particular de una novela popular, puedes obtener reacciones muy similares a las que obtienen Avengers Infinity War y estas de salas gritando. Similar puedes tenerlo así con un buen episodio de Rubí. ¡60 señoras! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Sí. Hay un screening correcto, el episodio adecuado, una escena. Para todo hay target. Es como la todo. La parte en la que Rubí abre el portal, güey. Y entra así. Que ahorita que dicen esto, recordé algo que estaban comentando ahí en la corneta. Qué cagados esos dos pendejos, güey. Estaban hablando del fenómeno de Bad Bunny. Justo ahorita que decían, hay gente para todo. O sea, Bad Bunny, a muchísimos podrán no gustarnos tanto la música. Y digo gustarnos porque, pues, algunas las escucho y digo, eh, ahí está el Bad Bunny. Pero yo tampoco puedo dimensionar el tamaño que es, güey. Y dice Videgaray, es como el Mozart de esta época. Y obviamente le estaca, se desgarró las vestiduras, güey. ¡Cómo! Pero tiene un poco de razón, porque es música nueva que está pegando en todo el mundo. Y luego decía, y de hecho Mozart no hablaba tan refinado como creíamos. Ese güey también era un puerco. Le encontraron cartas, güey. Esto es real. De que le ponía así a mujeres que les gustaba, cómo me gustaría ponerte mi membrete en las nalgas. Sí, a ver. También porque a muchas cosas no les puso letra. Porque qué tal que era... ¡Qué pedorrón! 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 Sí, piche de todo. También pudo haber puesto su mamá. Justo la película esta de Amadeus, güey. La de... Sí, aparte de que es Mozart, ¿verdad? Que es como la vida de eso. Yo me fui. ¡Vámonos con Beethoven! ¡Qué pucha, qué pucha! Ese es Vivaldi. Allá en la fuente había un chorrito que se haga grandote. No te quise corregir porque el chile no sabía si era de lado. Yo dije, mira, nada más para que en los comedios no ponga nada de Beethoven. No, no, sí. No, no. Sin darle mérito al perro. En la peli de Amadeus se ve ese pedo, güey, que este... O sea, Mozart es básicamente un pinche adolescente, y calentuliento, que era un virtuoso para la música. Y hay una escena en la que está como en un bar tocando el piano y en cada pequeña pausa se tira un pedo, güey. Como parte de la canción así de mero gotorreo en el bar, güey. Y esa peli nunca la he visto y dicen que está cabrón. Es muy buena, güey. Y el vato que hace de Mozart es el mismo güey que hizo la voz de Roger Rabbit en la película. O sea, es una caricatura el cabrón. Hay una voz de Roger Rabbit. ¡Wow! No, no, no. La voz, la voz. Ah, entendí. Hay una voz. Con una botarga. ¿Qué? ¿Qué cabrón, güey? Sí, güey. Ese güey es muy... Muy, es como una caricatura. Ajá, güey. Sí, sí, sí. Y es ese mismo vato, güey. Y sí, en la peli de Mozart se ve completamente... Qué cagado, güey. No lo habrías pensado, ¿no? Una señora le dice de Mozart, no, es que ve la música de Dios para Los Ángeles. Y ahí está el Mozart pedorreándose en una cantina. Y en cambio Benito... Sí, güey. Mucho titunado no te mama el culo. Pero atrás, güey, hay discurso. Oye, va a salir en la peli esta de... Va a salir en una peli con Brad Pitt, ¿no? Sí. Bad Bunny va a salir en una peli con Brad Pitt. Está muy cabrón, güey. Lo que está haciendo es impresionante. Está cumpliendo todos sus sueños, güey. ¿A cuánto se tiene el cabrón? Creo que tiene mi edad, güey. Tiene 28, güey. Así... No, güey. O sea, y esta... Se puede ir al Met Gala vestido de Párteme Mi Puta Madre y es Bad Bunny, güey. Güey. ¿Sí viste cómo se... Yo ni siquiera me tengo... Yo ni siquiera tengo que ser objetivo para pensar en este cabrón. Yo sí soy turbo fan de Bad Bunny, güey. Por eso no se targa. Yo nada más estoy viendo aquí a un señor ahí que no entiende la música nueva porque no ha pasado de Melendi. Y bueno, ¿ya acabaron? No, de por cierto, es una opción en la que yo sé que yo no voy a saber. No ha pasado de Melendi. Porque yo no voy a saber gran cosa porque yo soy como señora. Besos, Melendi, ¿eh? Yo soy de los que piensan que... Richard Gere es Richard Michelson. O sea... ¿Cómo se llama? ¿Dónde sale el chico este que sale en el camión? En el anuncio de él. Sí, sí. Siento que este episodio va a ser como cuando tuvimos futbolistas que los futbolistas y los lobos iban ¡No, hombre! Y en el 89 cuando de repente... Y yo nomás estar así con mi cara de ¡Ja, ja, ja! Me gusta Monster 5. Pero sí, cerrando y regresando al punto. Qué cabrón, güey. Lo que hiciste y cómo está pegando. Y qué chido, güey, porque justamente no había como tal competencia ni algo así hecho, güey. No, y eso lo hablé un día con esta... Con Gaby Mesa. Besos para Gaby Mesa. Besos a Gaby Mesa. Lo hablé con ella un día que me decía los creadores de contenido de cine en YouTube y demás creíamos que era un contenido muy de nicho. O sea, como que era especializado para fans y para la gente que sigue, ella le dice a sus seguidores cinéfilos. O sea, como que había una cosa de si ya eres fan del cine, esto es para ti. Cuando yo empecé a hacer estas cosas en TikTok, que un poco se reveló que no era necesariamente de nicho el consumo de cine. Todo el mundo ve series, todo el mundo ve películas, más en la pandemia, que estuvimos un poco años y cerrados, como de ver qué ve ahora. Güey, Netflix tuvo, creo, por ahí leí, no sé si sea verdad, tuvo que bajarle la calidad de su contenido porque se saturó, güey. O sea, todo el mundo estaba usando las cuentas en simultáneo. Entonces tuvo que bajar la calidad del video. Sí. Verga. Ah, del video. Yo también pensé que de contenido. No, esta está muy buena. Esta está muy buena. Nos empezaron a poner cándido, pero no, 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 déjala así. Déjala así. Ahí empezó, claro, ahí empezó el top 1 de Betty la Fea, güey. Sí, es cierto, güey. Y no baja del top 10, no baja del top 10. No, es impresionante. Y ahora que estuvimos en Sudamérica, hice el ejercicio de meterme a Netflix en cada uno, te recomienda cosas completamente distintas. Qué impresionante esta onda de yo decido qué vas a ver porque sé dónde vives. Sí, güey. Está cabrón. Obviamente no creo que en Estados Unidos sea top 5 Betty la Fea, güey. ¿Quién sabe, güey? O sea, es un fenómeno... Chancen o top 5, pero, o sea, yo creo que ya no ha habido veces en las que se coló tantito. Así como 5 de mayo, ¡ay, subió al 8! ¿Qué ves este pinche... Los latinos vieron. ...trompista, ¿no? Así en su tráiler, viendo puras cosas de putazos. De repente le aparece Betty la Fea y si se vuelve fan. Ah, trompista. Estaba intentando decir que era trompista, güey. Ya, como fan de Trump. Músico. ¿Cómo ves? Como dice trompetista, es lobo, güey. Ya, ya. Es muy Beethoven en la verdad. Sí, muy Beethoven, pero no sé cómo se dice trompetista. ¿Cómo ves? Pero entonces ahorita tu gran parte de tu público justamente no es de nicho, güey. Es gente que quiere ver si ve una peli o una serie gracias a lo que tú... Ajá, o sea, ver si las recomendaciones... Y hay mucha banda que se me ha acercado para decirme, güey, qué chidos tus videos. No vi tú ni una de las series que recomendaste, pero qué chidos tus videos. Como que el resumen está cagado. Ya puedo llegar a las reuniones a fingir que vi el juego del calamar. Gracias, Javier. Ándale, eso también. O sea, por lo menos ya sabes de qué va algo y no tomas la decisión a lo pendejo de... Yo no sé si ustedes también lo hagan. Yo personalmente he llegado al cine a nada más ver los carteles y ese está padre, ese quiero ver. Sin luego saber ni siquiera de qué chingados van la película, güey. Eso es chido. Sí. O sea, pero ya por lo menos no quedas mal con el grupo de personas con las que vas que dices, no más que tú escogiste esta cagada. Oye, no sé, güey. O sea, tú quieres que cuando te toca a ti escoger película digas, ah, escogí una buena pelita. Como que sí se respeta en todas las familias el criterio de cine, ¿no? O sea, ya cuando dos veces el hermanito chiquito escogió una porquería ya no lo dejan escoger cuando van los domingos. O cuando está el pinche primo en sus veintes que es mamadorcísimo del cine de arte y escoge cagadas que ni a él le gustan, güey. Entonces todos ahí viendo su pendejada que no he visto buenas películas porque me las recomendó alguien que recomienda pelis que no me gustan. ¿Sabes? Como por ejemplo la de, la de... Ay, ¿cómo se llamó esta peli coreana que ganó el Oscar el año, hace dos años? Sí, Parasitos. Parasitos. Yo no la había visto porque me la había recomendado uno de mis hermanos que es Turbo Mamador con el... Una peli de cine, arte y griego que entonces nunca la vi, güey. No hablan los primeros 30 minutos. Ajá, eso es para Dios. Son siete horas de un güey como viendo al vacío. Sí, exactamente, güey. Y tú en Chile. Exacto. Ah, ok. Yo me había hecho 30 de esas recomendaciones y por eso nunca le hacía caso. Me dijo, tienes que ver Parasitos. Es una peli coreana que apenas dijo coreana y dije, ya vas a empezar con tus mamadas, güey. Ya vas a empezar con tus mamadas. Ese es Pito conmigo. Sí. Me dice, no, tú me recomiendas puras putas mamadas siempre. Y no la vi y ya que la vi, ah, qué perro peli. No mames, no mames, Parasitos está pasada. O sea, de hecho, para mí siento que le abrió la puerta tan siquiera en un target que se identifique como yo. Era un target que se identifique como el mío. No mames, son la verga esos, güey. Son la verga. Un antes y un después, ¿eh? Para caidistas de nivel. No, no, no. Eso es hacer las cosas profesionales. Por fin hay un gremio. Sin violencia. Nadie los ve. Mi genio, güey. Darle la vuelta, güey. No nada más llegar con un picayelo. Sí, no nada más llegar con la asamblea de barrios a decir, esta es mi casa, güey. No, no, no. Pero sí, esa película. Es como jugar ajedrez, güey, pero de los paracaidistas. De a poquito. A lo que voy es, o sea, siento que abrió puertas para el mercado en el que sea que yo represente, güey, que no es tan cinéfilo, pero gracias a esa peli yo le voy a dar otra oportunidad a una peli coreana. Claro. ¿Sabes? O sea, yo la neta no hubiera visto. No, y desde entonces, no es casualidad que desde 2020 que salió esa madre, güey, el contenido coreano, güey, ha crecido. Y con justa razón, güey, está cabronamente bien hecho, güey. Historias, la verdad, muchísimo más originales que las que habíamos... Que tienen otro pedo, güey, en la forma en la que ven el cómo se cuenta una historia, güey. Y cómo actúan, güey. También las actuaciones son muy distintas a lo que estamos acostumbrados en Hollywood, pero está cabronsísimo. El juego del Camalamar a mí se me hizo pasado de ver. Así se deberían esas oleadas, o sea, cuando de repente de un país sacan de avergazo así seis peliculones, o sea, como cuando las novelas les gustan las novelas turcas. Ah, sí. No, olvidaron por completo las novelas latinas y dijeron, no, nada como las turcas. Pues de hecho ya México compra las novelas turcas, güey. Sí, güey. Está muy cabrón. Y las importan un chingo y igual en Netflix hay un chingo. Creo que imagen, su rating más alto son las novelas turcas, güey. Seguro, güey. Está cabrón. ¿En serio? Sí, cuando éramos nosotros el que exportaba para todos lados del mundo. Pero y otra de esas, güey, también en México se consumen un chingo de dramas coreanos, güey. Ah, sí. Hay unos bien cool. O sea, sí. Hay unos que de repente son así, medio telenovelos. A Charín le maman esas madres. Pero como adolescentón, pero como no sé. O sea, es una cosa muy extraña, pero se consumen un chingo acá y resulta que Corea consume un chingo de contenido mexicano también. Sí. Hay como una afinidad ahí muy cabrón. Pero ¿cómo qué contenido? Novelas, güey. Novelas, novelas. Sí, está cabrón. En familia con Chabel, los demostrados. Güey, la Chabel. ¡Un chabero! ¡Está el chabero! ¡Chabero! ¡Chabero! Me salió el jodo Estaría verguísimo. Que ya hasta pudieron que poner un mueble estroncoso ahí en Seúl, ¿no? Es que lo piden a madres. ¡Nuestros cootes es de provisión! ¡Con seros promesos! ¡De provisión! Güey, no es mamá. ¡Chabero, San! Güey, no es mamá. Te lo juro por Dios. Por Dios. La chava que me atendió la vez que tomé un crucero en Europa, una de las chavas que atendía en una de las tiendas, hablaba perfecto español. Rumana. ¿Le pregunté por qué? Por las novelas de Thalía. Te lo juro por Dios, güey. Pero no mames cómo hablaba español, güey. Mejor que Jerry. ¡Hola, hola! ¿Qué onda, qué onda? Por las novelas, güey. Está cabrón, güey. Sí, sí, qué impresión. Sí, güey, pero yo estoy seguro, güey, es que lo de Chabelo no es mala teoría, güey, porque Chabelo se viste de morro, güey, los del Juego del Calamar también, güey. O sea, son uniformes de escuela, güey. Juegan cosas horribles los dos. Allá hay algo, güey. Sí parece un formato muy asiático en familia con Chabelo. Total. O sea, si lo comparas con los game shows japoneses, es muy similar. Tienes ahí unos papás subiendo un tubo con gelatina, güey, para intentarse ganar una televisión. O sea, suena a que lo agarraron de Japón y dijeron, ¡Chabelo, güey! Esto suena a japonés. ¡Chabelo! ¡Chabelo! De hecho, a un japonés se lo creerías más que es un niño, güey. Si no envejecen hasta que ya están a dos semanas de morir, güey. Como que de los 40 a los 70 le calculas 38. ¿Cómo se llamaba? Y de repente de un día para el otro 100. Ya, pasita. El señor de los cuates de provincia es el que hacía las llamadas. Aguilera. Aguilera, el señor Aguilera. ¡Aguilera son! Puras provincias ahí en Corea, ¿no? Nuestros cuatitos de Pyeongchong. Pero bueno, el día de hoy precisamente por tener aquí a Ibarreche, nuestro anecdotario va con tu mejor anécdota en el cine. Así es. O sea, ¿tú tienes alguna que te acuerdas chida? ¿Alguna anécdota chida en el cine? Una vez fui muchas veces y me hice famoso por hablar de eso. Y estuvo verguísima, güey. Qué chido que aparte es algo que te apasiona, ¿no? O sea, no eres el güey al que le dijeron te toca hacer un programa de cine, ¿sabes? Que a veces pasa con conductores que su tirada tal vez no es exactamente esa y tienen que pasar por... ¿La ves de Roma en hoy? Veré a fiar. Sí, evidentemente es hablen de algo que no tienen ni puta idea. Pero lo hablo con unos huevos. Con unos huevos. Tiene un porte y una seguridad. Yo sé de qué se trata esto. Roma, la verdad. Espadas y gladiadores a chingar a su madre. No, no la vi, pero no soy pendeja, pero ellos se roban y roban. ¿Y qué va a ser del jabón? Y sorprendentemente tenía más que ver con el jabón. Compedicia. Es lo chido el internet, que ahorita ya hay una persona a la que le apasiona esto y te lo está diciendo a ti. No se lo están como... No le están pasando la información ya a cualquier pelador frente a una televisión. Ajá. Este... Bueno, me acuerdo una vez, cuando era muy morro, me acuerdo que las películas que salían así como clasificación C, ser un pedo no te dejaban entrar y según yo, cuando ibas con un adulto como que sí te daban chance. Una vez convencí a mi jefe de que fuéramos a ver creo que la película de Watchmen. A mí me mamó, güey. Cuando la vi Chavito me mamó. Cabrón. Yo tenía creo que en ese momento como 14, 15 años y este era para mayores de 18. Fui con mi jefe para que nos dieran chance de entrar. Llegamos a la taquilla. No, no puede con un menor de edad. Y entonces le dije a mi jefe bueno, no hay pedo. Aplicamos una que ya he aplicado varias veces. Compremos un boleto para la función más cercana. Me sumo yo a tus hombros. Compramos una gabardina. Me sumo yo a tus hombros. Piché, güey. Tres metros y medio. Me escondo en tu camisa y dices que estás embarazado. Y le dije, no, hagamos una que he aplicado que es compramos un boleto para una función la que empiece así tantito antes de esa. Nos metemos a la sala que es que a ver esa madre y cuando ya no hay te salas de la sala y te vas a la... No había ni lugares asignados ni nada. Voy con mi jefe, pero mi papá jamás se había colado a una sala de cine. Entonces sí se le veía como nerviosón de vamos a llevar a cabo un atraco. Yo trancado. Solo vamos a cambiarnos de la sala. Necesitamos una palabra secreta, hijo. Pero fue muy bonito porque como que mi jefe fue mi cómplice así de la película que ni la quería ver. Lo llevé porque me iba a llevar él a mí al cine para que yo pudiera entrar y al final no se pudo pero terminamos viendo Watchmen y estuvo cagado. ¿Y le gustó? Le gustó, sí, sí, sí. Porque aparte a mí me pasó. Pero sí es de época. O sea, apenas empezaron a asignar los asientos ya las personas que intentaban aplicar esa hasta las ves. Se quedan ahí como en la parte hasta abajo de la sala como que haciéndose tantito pendejos en los que ya empieza la película y ya hasta ves a uno de los dos que señala de eso está haciendo. Estás ahí en una de la casa en la playa con Richard Gere, ¿no? En la esquina. Yo apliqué la de comprar la de mar adentro o mar abierto. Unos güeyes que se pierden en un tour en Cancún. Mar abierto es la peor película que he visto. ¿Verdad? ¿Y se la comen unos putos tiburones? Sí, sí, sí. Sí, güey. Pero toda mi familia está bien enojada. Güey, yo compré para esa para verso pero me piqué con esa, güey. ¿En serio? Y me quedé. Sí, pero una cagada. La de que los olvidan en un tour y se quedan ahí. Sí, 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 sí. Creo que no es Jessica Alba. No, Jessica Alba tiene una que se llama Deep Blue, ¿no? Es que ahí es en donde ya yo no voy a saber. Una madre así, güey. Deep Blue es la que cazan tesoro. Ajá, con este... Con este... Esa sí me gusta. En paz descanse... Paul Walker. Sí, sí, sí. Ah, exactamente. Esa sí me gusta para creerlo. Esa es muy buena. No, no, no. Mar abierto, yo la clasifico como la peor película que he visto. No, mames, güey. No, tú sabes que... Espero no sea de un estudio... ¿Qué es esa pendejada? Amigo. Y si sí, han sacado mejores. Qué buena estás si la sabes ver. ¿Eh? Sí, todo depende de la perspectiva. Si te echas un ácido, tal vez. ¿Sabes también? Si te gusta un chingo el mar, chance... O sea, como que ver agüita está padre. Güey, es que es tan estresante y no pasa nada. Me pasó, pero para bien, con una de... Ay, ¿cómo se llama? Puta madre los nombres. Deadpool. Maldita sea. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds tiene una de hace como... 12 años que lo entierran vivo y toda la peli... Ah, pues sí se llama así, ¿no? Buried, fíjate. Justamente por eso. ¿Quién iba a decir? Sí. Y son como hora y media de él en la caja, güey. Con un celular y tratando de comunicarse con alguien para... Es todo un reto esas pelis en las que como que todo se está dando en un mismo lugar. A mí me gustó mucho. Mientras que, por ejemplo, 127 horas de James Franco a mí esa sí me gustó mucho. También es muy buena. Es que aparte, el trip de la edición de sonido cuando se corta esa madre, güey. O sea, tú ves eso sin sonido y nada más se ve como medio cochino, güey. Pero cuando suena, sí te da... Sí. A mí toda la peli me tuvo así y es sobre un cabrón en un mismo lugar. O sea, en realidad, creo que le toma menos de 10 minutos de la película para ya estar atorado en la piedra, güey. Sí, es que si es un armador, el filo puede resultar increíble o es una puta basura. ¿Qué es lo que me pasó a mí con la de mar abierto? Sí. Que era como de, ok, bueno, ya. O sea, ¿cuántas veces va a pasar el tiburón? Ahí voy, ahí voy, ¿eh? ¿Qué te crees? Le quedan 40 minutos. Por lo menos Joss estaba musicalizada por John Williams, güey, ¿no? Escuchas el track de Joss y te genera un algo, güey, ¿sabes? O sea, esa peli de verdad, yo recuerdo, iba con mi hermana y con mi papá, o sea, de vernos durante la película enojados, de verdad, ¿nos vamos a quedar a verla completa? ¿Nos vamos a quedar? Y nos quedamos y así de enojados salimos. Haces bien. Yo solo una vez me salí del cine. Una. En toda mi vida solamente una vez con una película que, ¿cómo se llamaba? Sobre el, ¿cómo era? Sobre hasta que la muerte, no sé, no, no me acuerdo de la madre y que salía Balongoria y salía este Paul Roth y se supone que eran esta pareja que se iban a casar y el día de la boda la escultura de hielo de un ángel que mandaron a hacer se le cae encima a esta vieja y la mata. Y entonces se muere el mero día de la boda y el güey es no sé cuánto tiempo en duelo y hasta que eventualmente sus compas le dicen güey ya sal al ruedo o conoce a otra mujer qué sé yo y empieza a salir con una morra que le gusta y en eso el fantasma de Balongoria lo empieza a atormentar. Suena una linda premisa. ¿Qué? Mi novia es un fantasma. Ah, mira. A mí sí me gustó. Mi novia es un fantasma. Yo sí la vi toda. Yo sí la vi toda. Es que yo en esa como que llegué a la mitad y no me acuerdo qué chiste fue que dije a la verga, güey. A ponerle título cuando le podríamos atinar en cada uno. No recuerdo bien cómo se llama. La película donde la novia era un fantasma. Mi novia es un fantasma. Ándale, esa, güey. Esa, esa. Yo sí la terminé de ver. Me enamoré de la coprotagonista con la que empieza a ir Paul Rudd. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esta? Guapísima. No me acuerdo. Lake Bell. Sí, es Lake Bell. Guapísima. ¿Drake Bell? Drake. Ah. Yo, wow. Eso sí es actuación. Ni sabía que era Drake Bell. Yo con esa que te digo ni siquiera era realmente mala solamente como que, no sé, o sea, se me hizo una cosa que no me está aportando nada. Me voy. Todavía fuera mala, me voy a reír. Sí, no, es una peli mala. Porque le mamó que no te dé pena. No, 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 es una peli mala. Es una basura, díselo como es. Es una peli mala. No, sí. No la he vuelto a ver. Me acuerdo que me gustó y me enamoré de ella. Pero venga. ¿Cuál es la peli que ustedes saben que es mala pero que les, o sea, sí les gusta? La volverían a ver. ¿Tienen alguna peli que les mame que saben que es mala? Por ejemplo, había una de unos brujos, güey, que eran como cinco cabrones que supuestamente heredaban como que por sus familias cuando cumplían 18 poderes. Una mamá así, malísima, malísima. Es el rápido y furioso de los magos. O sea, una cosa ahí rara en la que todos están deliciosos y andan, son bien cool y todas tienen morras bien buenas y se agarran a putazos. Peli terrible, terrible, terrible que no recuerdo cómo se llama. Seguramente se llama Los Magos Mamados. Los Magos Mamados y Poderosos, busquenla. Es mala, pero muy buena. Más mamados y más poderosos. Más mamados, más guapos y más poderosos. Los Magos Mamados y Poderosos, dos. A mí me pasó con una serie. La cancelaron en su primera temporada, creo que es de 2008, por ahí, se llamaba Dirty Sexy Money. Ah, no la vi, pero sí. Era algo similar por la premisa a esta de HBO que está haciendo un putazo, güey. Laura en América. La de Succession. era algo así y la quitaron a la verga, güey, estaba bien buena. Y sé que fue un fracaso. Estas de familias de lana como que han pegado, ¿no? Sí, güey, es que esa de Succession es otro peco, güey. He visto como tres temporadas que van como cinco, ¿no? Yo nada más. Ah, no, entonces llevo dos, yo creo, porque me falta una completa y cachos de donde me, de donde me quedé. Donde me quedé dormido. Están hablando de impuestos, de uy, el fisco. Cuando lo resuelvas, me avisas. Hay una peli así, culera, a mí, un placer culposo que tengo muy cabrón es la de X-Men Orígenes Wolverine. Me mama, güey. Es a mí me mama esa peli, pero es que como que justo ahora que me he clavado mucho con el fandom de Marvel, esa la tienen así, pero en el basurero, esa es la que pelea con Deadpool. Esa es la que pelea con el Deadpool culero, que yo cuando lo vi yo dije, ay, se ve bien verga, saca espadas de las manos y la gente se revulta. La que el villano es su hermano, Víctor, ¿no? Ajá. A mí me mama. A mí esa me gusta un chingo, que los efectos tan culeros, que todo, pero a mí, o sea, yo esa peli la he visto, cada vez que me la topo en la tele es, uy, a ver, la he visto 15 veces. Esa yo la vi, pero no he visto la versión terminada. Mi abuelita la compró en pirata. que se filtró con la green screen. Alguna vez lo platiqué, ajá, yo la vi con escenas de green screen, este, o sea, por ejemplo, esa gran pelea en la que están como que en una, en una, eh, ay, como en un... Cuando están en la... Ajá, es que no va a conseguir una planta nuclear. Ahí es donde pelea con el Deadpool. Exacto, toda esa parte yo la vi con green screen atrás y hay naves que yo vi con los hilitos y todas las cosas. Yo solamente conozco la edición. antes de que la termine. Tú vas a decir, no, trae mejores efectos Highto, bitch, güey. Pienche mierda. Pazuela, güey. güey, mira. Uy, uy, uy. Las pelis del Diablito tienen mejores efectos. Yo así me aventé toda la última temporada de La Casa de Papel. Que me la mandaron antes, pero como querían así guardar como ultra secreto de estado el final, me lo mandaron en una plataforma así de tienes 12 horas para verla, güey, si quieres. Guau. Me metí luego, luego así como para ver qué pedo, para hablarle en el programa y si de repente era como una toma hacia el cielo y apareció un letrero que decía VFX Helicóptero. No mames. Así de, imagínatelo. Hay ahí un helicóptero, imagínate un disparo, imagínate un... Está cagado eso de ver una peli y que te tengas tú que imaginar todo lo que harás. Es como ver los libros, ¿no? O sea, hay varios fans de Harry Potter que eran tu... ¿Te imaginas que hubiera una versión de una película pero que solo fueran subtítulos y que tú vas como imaginándote las cosas? Inventamos el libro, muy bien. Sí, justo, o sea, yo... Sería larguísima. ¡Justo, justo! Pero como impreso, imagínate. ¿A qué va a llegar? ¿A qué va a llegar? Bueno, de esa anécdota tenemos una anécdota que... ¿De esa anécdota tenemos una anécdota? De este tipo de anécdota de imaginarte las cosas, precisamente, fíjate qué orgánico salió. Nos mandaron una a alguien muy especial. ¿Quién? Chequense esto. ¡Hola! Ya somos listos programas. Mi memoria favorita de la original de la película de Jurassic Park fue el primer día como grupo que todos grabábamos juntos, nosotros mismos, Jeff Goldblum y el señor Richard Attenborough. Y nosotros pensamos imaginar hearing the Tyrannosaurus Rex for the first time and bringing that to life. But we just started, we had no idea how to do it. We all had to look in the same place at the same time to the sound of this terrifying roar and in order to do it consistently together in unison, we asked Stephen if he could help us. He said, don't worry about it. I know how to really make it terrifying and work and action. And he got a megaphone and just as we're supposed to look up in terror and hear the sound, he went, roar, roar. and I thought, this might not work. That is my favorite memory of just how new and pioneered and hilarious this adventure was. Wow, gracias Laura. Wow, Laura, eres lo máximo, Laura. Nuestra Laura es Laura. Besos a la familia. Pero esto es cierto, wey, justamente Jurassic Park, la 1, 96 es, por ahí, 93, 93. Fue, creo que la primera en usar CGI de forma, wey, así tal cual como era. Nadie creía que se iba a poder lograr, wey, de hecho, a la mitad le pararon la peli porque tenía sus, ya tenía sus animatronics del otro pendejo que llevaba 70 años así, ¿Cómo, cómo, que ya? Pero, ya de plano, pero justo practiqué uno nuevo, mira. Sí, pero este puede andar en patines, checa. Ah, no, mami. Vuela también. Dame tres años y ahorita te resuelvo lo de los patines. Pero tienen cierto encanto también para mí los animatrónicos, o sea. No, es increíble, pero justamente por eso ella estaba acostumbrada a tener una referencia. Claro. De repente la pueden agravar en Hawái, al aire libre, en una montaña y aquí hay un tiranosaurio rex, asústate. Y es un pendejo con megáfono. El dinosaurio aparece en tres, dos, uno. Yo no sé por qué no sacaron esa versión de la película, güey. Yo quiero ver en la que no hay dinosaurio si hay un pendejo ahí. El culero moviendo la mesa para que el vaso le haga así, güey. Un latino que lleva 15 años de mojado. Que uno de los actores no supo para dónde voltear. Siete están espantados para allá y uno para allá. No hay nada. El niño pendejo. ¿Qué pasó? Una vez estuve en una... Trabajé como en un espectáculo de teatro que ni siquiera era una obra, era como una academia de baile que iba a presentar sus coreografías del final de año y me contrataron como actor para dar como una historia que hilara las coreografías. Entonces yo era un güey que viajaba por el mundo y que en cada lugar había una coreografía diferente. Total, eran puras alumnas en esta academia desde niñas hasta señoras que ahora sí que era una academia como extracurricular este pedo y a mí me habían contratado junto con dos músicos flamencos que éramos los únicos vatos de este espectáculo. Entonces en el ensayo de repente hay una parte en la que según estamos viendo un partido de fútbol sacaron una tele que era una pinche caja vacía con un foco para darle la ilusión de que estaba la tele prendida y teníamos que gritar como de no, era penal, no sé qué, no sé qué, como si fuera un partido. Total, entre el ensayo y la función estos bichos músicos flamencos tendría yo que haberlo asumido se van al Seven a comprar un puto jugo de tomate y unos vasitos de plástico llegan al camerino y sacan una botella de oso negro güey y dicen como no es que si te tomas con jugo de tomate no te huele la boca güey yo de a ver qué pedo y entonces me dieron un par de tragos estos güeyes agarraron un pedo a ver otra vez espectacular güey entonces cuando salimos cuando salimos ya a la función ya con el público ahí viene la escena en la que sacan la tele que teníamos que gritar y uno de estos pendejos si ni hay pantalla eso nomás es un foco ¿por qué no los ponen? yo cállate pendejo gol no sé qué ahí no hay nada che bola de estúpidos vengan gritando como loquitos que mamá es que sí güey hay que aplicar mucha imaginación no sé si han visto los behind the scenes también por ejemplo de Harry Potter güey yo cuando vi al Dobby que le lloraban porque esa para mí yo que soy muy Potter es la escena que me rompió el corazón cuando se muere Dobby y pensar que se lo están haciendo a una madre así que ni siquiera se parece a Dobby como tal o sea es la referencia de aquí va a estar Dobby muriéndose imaginarte tú que tienes un lazo con esa chingadera güey ahí es en donde realmente se prueba quién es un actor de verdad la pierna del cámara 7 en verde exacto porque hay escenas en las que yo creo que te debe de ayudar muchísimo la referencia de la persona con la que estás haciendo la escena que si está llorando pues te conmueve y tú sabes mostrar a cámara que te está conmoviendo lo que estás viendo pero si ahí te dicen ahí va a haber un elfo llorando imagínate ¿cómo es un elfo? te tienes que romper el corazón un elfo llorando güey o tienes que sentir ternura por un pequeño velociraptor y sabes este rollo eso también eso también lo cuentan en ciertas anécdotas cuando grabaron la 1 que cuando vieron la animatronic que se usaron para consolar el primer dinosaurio que ven te acuerdas que lo ven ya casi falleciendo que varios si lloraron güey pinches ridículos ¿te puedes creerlo? ¿cómo que varios si lloraron? de lo real pinches pendejas de lo real que estaba el animatronic si varios en el set lloraron pero o sea que no eran actores no sí porque lo de los actores les convenía que si lloren el camarógrafo no le hagan daño al dinosaurio déjalo ya el de catering ayúdenlo por dios ya no lo toques ya ya le llamó la ambulancia el de catering ¿qué estoy sirviendo? hay que llegar a algo supongo que supongo que lo curioso es que alguien le dio sentimientos que no estaban en escena ¿no? a ver voy a leer la primera que nos mandan ok esta le envía jessica gb Kioñaco Torros díganme mi nombre por fa ok ya lo dijimos trabajé en Cinépolis era monitor de salas mi puesto consistía en checar la función de cada sala que la función de cada sala se proyectara correctamente un día el de proyección me dijo que lo acompañara a la sala 10 porque había visto a una pareja en los últimos asientos besándose intensamente yo inocente le dije que les pediría que se calmaran porque también ese era mi trabajo no permitir que las parejas cocharan como era una película de terror y todo estaba oscuro que te digan bueno bienvenido a la empresa acuérdate que la peli se vea bien y que nadie se saque el rifle son instrucciones muy básicas que se vea bien y que nadie se saque si se saca el pito lo sacas lo sacas yo quisiera saber cuál es la estadística hacia qué género de cine más gente coge en la sala así ha de haber una estadística terror Marvel wey las de Shrek yo creo que ha de ser más horarios porque por ejemplo yo cuando quería bajar y también asientos o sea yo creo que los asientos de hasta atrás han visto muchas más cosas que los asientos de adelante el piso conforme subes en la sala cada vez está más pegajoso exacto no es el chesquito que se te cayó no es semen pero sí yo creo que hay estadísticas muy claras de dónde debe pasar más qué horarios qué tipo de películas qué asientos todo está oscuro subí hasta los últimos asientos cuando llegué a sus lugares el de proyección prendió la luz y los vi desnudos completamente cogiendo nadie coge en la fila haciendo el delicioso dijo ella yo grotescamente dije cogiendo eso es muy de la G el chico se asustó y se tapó la chica me puso cara de arruinaste mi momento les dije que se tenían que retirar de la sala la chica se molestó y no se vestía hasta que su novio le pidió que se apurara vamos a hacer molestos yo ya pagué mi boleto para tu mayor información yo tengo dos horas por las que yo ya pagué en esta sala me contó 120 pesos el boleto la película termina en media hora y ni modo y mientras mi vato termine antes eso así no te incumbe así yo ahí está ya no estamos era tan difícil esperar oye se puede ir por favor pues dile a este güey que se apure hasta que su novio le pidió que se apurara mi supervisor habló con la pareja y les dijo que como eran menores ah eran menores de edad güey le tenían que llamar a sus papás pero al final los dejó ir ella se fue haciendo mejetas y el novio volía de vergüenza si se hubieran visto listos la pudieron haber jugado como somos menores y tú me estás viendo técnicamente tú eres un y no 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 pasa nada no pasa nada cojan 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 si es cierto te la puedes regresar como de y quien crees que está viendo a unos menores coge ay no 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 hay cámara no no por favor les regalo boletos para más películas por favor no ha visto este güey un cabrón que tenía un programa que se llamaba Nathan for you que era un güey que hacía como bromas incómodas pero que se las tomaba muy en serio y que según le ayudaba a la gente a mejorar sus negocios y de repente jugaba bromas prácticas pero hay una en la que según va a ser un truco de magia nunca lo ejecuta solo te da la permisa pero dice siempre vemos estos magos hacen trucos de escape donde a lo mejor caen en un tanque con tiburones o les va a aplastar un no sé qué dice no 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 yo quiero hacer un truco con un riesgo real entonces dice me van a amarrar esta camisa de fuerza y yo tengo un minuto para quitarmela y si no sucede una máquina va a llegar y me va a bajar los pantalones aquí enfrente tengo un público con puros niños de 10 años entonces si no logro escaparme a tiempo me va a bajar los pantalones exponiendo mi cuerpo frente a ellos convirtiéndome en un sex offender eso es un riesgo voy a hacer un truco de magia no me salgo en un minuto soy pedófilo eso sí son huevos yo voy a hacer un truco caer con un tiburón no lo que sea pero acá o sea si te arrancan un brazo todavía puedes dar conferencias y hacer un sinfín de cosas caminar cerca de una escuela exactamente cada que te mueves irte a reportar con tus vecinos de hola porque hasta pone un policía diciendo inmediatamente el oficial me va a restar me va a anotar en la lista si no logro adivinar tu carta voy a mandar este correo a Hacienda con lo que no he declarado ¿es esta? ¿ahí terminó? ya ahí terminó ok ok vámonos con la que sigue esta nos la manda Luis Guillermo y la titula no le puso título cuando iba a la universidad fuimos al cine unos amigos pero como ya es de ponerse como ya es de suponerse el dinero cuando eres estudiante es muy poco pero el cotorreo era primero emprendimos el viaje hacia el cine y antes de llegar un compa tuvo la brillante idea de que compráramos botana y refresco afuera y lo metiéramos de contrabando todos lo hemos intentado aunque somos muy buenos amigos de ciertos cines lo hemos hecho todos en algún momento somos mexicanos ni modo yo una vez metí un pollo vivo vivo y no le compré yo estaba brincando cállate ya así es cotorros lo hicimos de hecho si ibas a una gallina a ver Jurassic Park si ir a ver a sus abuelos si es cierto es como ir a ver coco para ellos así es cotorros lo hicimos metimos una soda de tres litros también tres litros hijos de su no te pases de verdad y unos mentos chetos pistaches y hasta unos tacos árabes ay lo bueno que no había dinero cabrón si no mames nada más en el taco y se metió más que en dos combos a la hora de ingresar al cine afortunadamente pudimos burlar a los encargados de puerta ya lo vi está bien gordo esa fue la burla a la hora de ingresar al cine afortunadamente pudimos burlar a los encargados de puerta y bueno pasamos a nuestros respectivos lugares al sentarnos las chicas empezaron a repartir los tacos árabes los chetos y la botana empezó la película y nosotros seguíamos comiendo de lo lindo como niño dios diospicio y bueno está bueno diospicio barras hijo de puta y bueno nos comenzó a dar sed y le pedimos al chanfle que nos sirviera refresco y así es cotorros el chanfle hizo de las suyas se le resbaló la botella de coca de tres litros que venía zangoloteando y en plena función de cine salió corriendo la botella entre el pasillo y el chanfle en lugar de que la dejara ya perdida se arranca a correr entre la gente y todos nos veían como como PKM que es poca madre como poca madre de estos como que poca madre de estos escuincles jodidos inmediatamente alguien fue de chiva y que nos echan a los de seguridad del cine y en plena función que nos dicen que estaba prohibido ingresar alimentos pues es que ahí se mamaron si yo fuera el otro cabrón si les digo lleguen a la verga que güey tienen su pícnica y no mames si eres el de atrás y ya tienes el olor al cilantro y la cebollita que están abriendo para los tacos árabes y todavía se las aguantaste obviamente cualquier persona explota ya cuando ve un puto refresco de tres litros no mames es la red cola te dice alguien fue de sapo no te mames antes no te rompieron tu puta madre del establecimiento pero el chamfle la vuelve a regar diciendo que si los compramos en la dulcería los tacos árabes no mames quiénes va a querer que compraron esa mamada en la dulcería fue una chilimbada que tampoco es de ellos cuando nos alumbran con la lámpara y ven los tacos árabes la basura de los pistaches y la coca regada todo el pasillo la gente que fue a la función que nos grita saquen a los jodidos a la mierda eso ya fue innecesario con seguridad era más que suficiente ya estuve más con los pinches jodidos ya lo saben y desde ahí se nos quitó la mañana de invitar al chamfle la mañana la maña de invitar al chamfle jajaja así es seguimos metiendo alimentos escondidas saludos cotorros ojalá me lean soy su fan saludos Luis Guillermo saludos se llaman dos de alguien que y me metí a coger al cine y que me sacan y metí mis tacos y que no les gustó cabrones que verga que fueron así que prendo mi asador y se ponen pente no te mames oye justamente tenemos otra anécdota que nos manda alguien muy especial ay si un tal eh cristian cristian prato a ver vamos para allá jesús Gracias. No, no, no. No. No, no. No. I have. ¿Y fue a un día? ¿Ren un día 13? ¿Se ha visto? ¿Hace algo? ¿Era en Washington? ¿Dónde hemos estado? Así que. Yo era 13 años. Mi mamá y mi mamá y mi mamá, la hija de mi mamá, mi mamá, y me mamá y ella hija de jessis para casar una vez. Y así, ellos nos llevaron a un día, y ese día fue a ver Jurassic Park. Ellos sat a few rows behind us y eagerly watched, hoping that there would be some sparks there. ¡Wow! Y we had our drinks, we had our popcorn, y I was like, ¡Oh, Dios, I wonder si anything's going to have a dinosaur! Y the lights went down, y una hora y a half later, I was just as floored as the rest of the world at that time, completely forgot I was even on a date, and I, at that point, saw on the screen what only I could have imagined dinosaurs would look like, breathe like, and move like. It was the new era in filmmaking, not just because of what they show for dinosaurs, but the fact that you could create something that looked so real that wasn't claymation or stop-motion animation or any of these types of things that you had to kind of, like the old Godzillas and the old King Kongs, you had to just kind of go with it. That it was like, yeah, it looks bad, but that's our limitations. But this, like, literally the sky was the limit in terms of what we were going to be able to see in movies moving forward. I knew that CGI had just hit. So, yeah, I remember that. I'll never forget it. I never would have thought one day that I would be part of it. And, yeah. That's pretty bananas. Yeah, and mine is very similar, same as Chris. I was 12, opening weekend, blown away. She just loves to let everyone know she's a year younger than me. You know, point being... 1981. 1981, folks. 1981. 1979. 79, okay. Oh, you're right. Two years. Not two years, like a year and a half. There's a little bit more distance in the year. Yeah, yeah, that's all right, yeah. Wow. ¡Órale! Oye, y Paso, ¿no? Oye, sí. Y Paso, ¿qué dijo? Ah, ¿es para Slowbro y Ricardo? Claro que sí. Sí, de hecho, a Jerry le mandó un saludo para su mamá. Hey, ¿qué oña, qué oña, poeta? ¿Qué oña, qué oña, poeta? You're good. Güey, yo me identifico mucho con ese pedo de fui a una cita a ver una película y me valió verga la cita y me quedé viendo la película. O sea... Sí. Sí. Es que yo... Más de una vez. Y aparte, como dice este güey, es la primera vez que veían efectos especiales en el cine, güey. Yo tengo juguetes de esa primer película. O sea, porque de hecho yo nací un año después de que salió y desde Morrito me compraban muchos dinosaurios. Entonces tengo juguetes de más de 25 años de Jurassic Park todavía en mi casa. No, yo hubiera visto justo esa película con ella ahí, aunque ya tuviera la teta afuera, güey. Espérate, espérate. Es que nada más... Ve cómo está agarrando el camino. Sí, está ahí por todos lados. ¿Cuál no has visto un dinosaurio, güey? ¿Cuál no has visto un dinosaurio? Exactamente. Ahorita nos metemos una de Marta y Gareda y ¡ah! ¿Cómo la ve? La que sea. La que quiera. La que esté ahorita en cartel. Es que sí está muy cabrón, imagínate. O sea, ahorita ya lo damos por sentado, pero la primera vez que alguien vio un dinosaurio en una pantalla, güey. Sí. O sea, lo queda ver si... Exacto, exacto. Y eso es lo cabrón de Steven Spielberg, güey. Que fue de los pocos que dijo, sí, yo agarro este guión, chécate esto. Está bien cabrón. Porque sí, justo peleó en la transición de los animatronics, que al final lo despacharon al güey y se ofendió muchísimo. Y confió todo en el estudio nuevo de CGI que estaba creándose en una bodeguita, güey. Y ahí se aventaron todo eso. Quedó la neta impresionante. Justo siendo niño y ver por primera vez un dinosaurio, güey. No, no, mames. Estamos acostumbrados a pie pequeño, güey. Oye, 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 oye. Es cine de calidad, ¿eh? Es increíble. No, más pocas escenas que rompen el corazón. Pero sí, la primera vez que ves un dinosaurio, güey, así se saquen las dos, güey. Y dices, no, aquí estoy, perdón. ¿Me esperas, por favor? ¡Ey! Aquí alguien se está sacando las dos. Si me lo está acusando, me también me va a irse a la verga, güey. A mí sobre todo me pasa cuando estoy comiendo palomitas. Como que es, o vengo a fajar o voy a disfrutar el cine como es, ¿sabes? Y el 99% de las veces... Pinche cínico de mierda. No, pero el 99% de las veces es, vengo al cine, ¿sabes? O sea, este rollo de querer andar a los besos, abrazos y demás. Traigo la mano llena de salsa, güey. También estoy chopeando unos nachos, viendo la película muy a gusto. Digo, sí, si yo te invito al cine, no es para que nos conozcamos. A ver si lo disfrutas tanto como lo pienso disfrutar. Que por eso es una muy mala primera cita. Sí, yo no creo, porque yo creo que, o sea, si van con la intención de ver la película saliendo, ya tienen de qué hablar. Este pedo de primera cita, no sé qué platicarle. ¿Qué te pareció el dinotario? Y ya tienen un punto de partida de la conversación. Pero eso sí se aguanta la callarse a la verga hasta que se vea la película. Sí. Porque si no, ahí estamos en problema. Sí, porque aplica la chava, sigue viendo su bolsita. ¿Y a qué te dedicas? Y tú en la escena de... Oh, what's in the box? What's in the box? ¡Eh, narcotraficante, cállate! Sí, después de Es, muy buen tema. Sí, después de Es, es un buen punto de partida. Seven, Seven, es un buen tema. ¿Qué opinas de Seven? Güey, no mames, güey. Una puta maravilla, ¿no? Es una... Porque aparte, en los... Digo, quien no lo ha visto, pequeño spoilercito, pero... Ya, 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 35 años de esa película. No, sobre todo porque me da a la gente que no lo ha visto, que qué coraje que les voy a arruinar esto un poco, pero a la mitad de la película aparece el asesino, que es Kevin Spacey, ¿no? Cuando salió la película, al güey no lo pusieron ni en el póster, ni en los créditos iniciales, ni en el tráiler, ni nada. A Kevin Spacey. A Kevin Spacey. Precancelado. Que ya había ganado un Oscar en ese momento y que llegó así de... Sí, antes de andar agarrando chiles ajenos. Estaba en su momento. O sea, ya no se había agarrado, pero todavía no se sabía. Ya no lo canchabas allá. Exactamente. Todavía lo hacía. Era privado. Era su vida privada en ese entonces. Todavía era común. Pero en esa peli no lo anunciaron para nada para que fuera una sorpresa neta para todo el público que de repente a media peli sale piche Kevin Spacey, que es eso. ¿Qué pedo? Sí. Y el villano y es un villanazo, güey. De hecho, IMDB todavía protege el spoiler, güey. Porque tú te metes a la peli de Seven, hasta donde yo recuerdo. Y no aparece. Y sale Kevin Spacey hasta el fondo. Verga, güey. Es que sí, güey. Como debe de ser. Como debe de ser. Porque si no te las hueles apenas. Sí, porque si ves a dos detectives que son Brad Pitt y Morgan Freeman y sale Kevin Spacey, es un quien será. Exacto. A huevo. Exacto. Están investigando a un asesino que es Jared Leto. Y es este, creo que es el Washington y alguien más. Ah, sí. O... Ay, ¿cómo se llama? Salió hace poquito esa peli. Bueno, se ha de llamar dos investigadores. Investigando al asesino. El coleccionista de huesos que ya la mencioné antes es muy buena de ese estilo. Ah, es chido. Es un thriller muy chido. En fin, lo quería ejemplificar porque justo el póster pone a los dos detectives arriba y en el reflejo sale a Jared Leto abajo. Entonces, esa primera media hora en la que ¿Quién será el asesino? Como que ya sabes perfectamente. El póster me dijo a quién vengo a ver ser perseguido por estos otros dos señores. Como que no te deja... Y ahí sí que cabrón que todos hayan acordado de... Pequeños secretos. Pequeños secretos. Pues ni tan pequeños porque sabíamos perfecto que era el pendejo de Jared Leto. Y yo te quiso el póster así. No, pero también es cierto que luego con estas pelis incluso con el spoiler puedes como disfrutar el proceso de cómo ocurre la historia. Porque en Seven, por ejemplo, es muy cagado ya la segunda vez que la ves. Los detectives no hacen ni verga, güey. Ni verga. No te das cuenta la primera. La primera estás convencido de que no participaron. Sí, está inspirada en policías mexicanos. En harina. Pero sí, no hacen nada. Nada, güey. Todo es como Kevin Spacey quiere que pase. El asesino llega y se entrega, güey. Los lleva donde quiere. O sea, todo el tiempo estuvo en control de la situación. Y todo el tiempo te maneja este ambiente de profunda depresión en la que vive Brad Pitt, güey. Que todavía te pone muchísimo más tenso, güey. Está cabrón esa peli. Si no la han visto, no mames, véanse, güey. Kevin Spacey es el asesino. Kevin Spacey es el malo. Sí, que vive al lado de... No importa cuándo le haces esto. Es una estación de tren, ¿no? Sí, sí. Termina la película y te enteres que es el malo. Sí, termina la película. Kevin Spacey es un culero, güey. Está muy cabrón. Está asesino a grapitos. Pasó todo lo contrario cuando sacan la primera de Die Hard con Bruce Willis. Ajá. No apostaban por Bruce Willis, güey. Él venía de hacer televisión. Le estaba yendo cabrón. Tenía un sitcom, creo. Y le estaba yendo muy cabrón. Y cuando estaba el boom de héroes de acción mamadísimo Silvestre Stallone y Schwarzenegger, güey, pues nadie iba a apostar por Bruce Willis. Entonces, después de que hacen la peli, a la productora le dan miedo y sacan el flyer nada más con el edificio Die Hard y hasta así en bajitito Bruce Willis sin su cara, güey. Órale. Y vino a revolucionar a los héroes. Muchas veces con estas historias siento que pendejemos a las personas que tomaron las decisiones en ese momento, ¿sabes? Así de, imagínate al pendejo que le dijo que no a Bruce Willis. Imagínate tú en esas épocas que llega ese señor, el que parece el tío de Schwarzenegger y te dice, yo quiero ser el nuevo hombre de acción. Ah, estás para la verga, güey. Ah, chiquito, güey. Ah, man. ¿Qué sigue, Dani Debito? Ah, man. Ya me dice, ya van, dame, güey. ¿De qué estás hablando? Pinche ruco pelón, sé que sea la verga, güey. Y no sabes que se viene uno de los máximos actores de acciones de la historia, güey. Sí, eso está muy claro. Pero si yo también hubiera tomado la misma decisión, yo no lo hubiera considerado a él en un principio, güey. Justo en épocas de Schwarzenegger, así gigantesco, güey. Sí, güey, no, pero justamente le dio la vuelta, güey, porque la gente se identificaba mucho más con un tío pelón, güey, que era mucho más inteligente que agresivo. Pero igual depende de que sea muy buena la persona a la que estés escogiendo, güey. Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Porque te puede salir mal. Imagínate que pones a Jaitovich de malo en una película de motociclistas, güey. Nunca sabes, güey. Sí, nunca sabes. Güey. Lleva tanto su... Por ejemplo, güey, pasó también igual cuando Castiana Hugh Jackman como Wolverine, el cabrón venía de hacer musicales. Fue de no mames que un actor de musical va a ser Wolverine. A la fecha no tiene reemplazo, güey. A la fecha no tiene reemplazo. Lo mismo con Heath Ledger cuando hizo Alguazón, güey, que fue este actor de comedia románticas que vergaba Oscar a la chingada, güey. O sea... Nadie vio venir una actuación así de ese tipo. Nadie, güey, nadie, güey. O sea, fue... Y eso que se sabía un buen actor. O sea, porque ya parece entonces ya había hecho Brokeback Mountain, ya había hecho cosas en las que se había salido de su zona de confort para hacer algo muy verga, pero así yo creo que... Pues es que imagínate llenar los zapatos de Jack Nicholson, güey, que era el último que había habido y llevaba ya como 20 años que no había un guasón. Y justamente después lleva a Joaquín Phoenix y dile llena los zapatos de este cabrón de Heath Ledger y ve cómo lo hace, güey. Justamente llega ya al dedo y lo mandamos todos. Nos brincamos un guasón ahí en medio. ¡Ya eres leto! Y fíjate. Saludos a mi amigo. Ya eres leto. Besos, tú que nos estás viendo. Pero voy a leer otra. Esta la manda Ernesto Cervantes. Digo, hijo. ¡Qué anécdotilla! Ernesto Cervantes. Hola, Cotorros. Mi peor anécdota, cuando fue. Hace unos ayeres. Ok. Muy bien redactada al principio, ¿eh? Mi peor anécdota, cuando fue. Coma. Hace unos ayeres. Cuando era un estudiante universitario. Me atreví a invitar a una cita a la más guapa de la facultad. Ya saben. Buen cuerpo, rubia, ojo verde. No sabíamos, pero gracias por describirlo. Bueno, el caso es que quedamos de ir al cine. Todavía recuerdo que fuimos a ver la de las tortugas ninja. Yo llegué lo más arreglado que pude. Todo bien. Compramos nuestras palomitas. Arreglar lo que pude a las tortugas ninja. Ha de ser de Celaya. Hoy sé. Es cierto, Celaya. Me vestí de Splitter. Dije, vamos a hacer. Vamos a pasear así. La cita iba perfecta. Hasta que se me ocurre ir al baño. Así que salí de la sala. Cuando venía de regreso, no se veía muy bien. Estaba muy oscura. Entonces, la chava me hace señas para que ubicara el asiento. Y ahí me ves todo sorprendido. Cuando de repente, madres, fui a dar al piso en frente de todos a media función. Me levanté en chinga, pero ya era muy tarde. No me quedó de otra. Y me empecé a reír porque la verdad fue muy cagado. No me fue tan mal. Esa chava ahora es mi esposa y tenemos un niño de dos años. Ah, qué chido, güey. Felicidades. Buen final, buen final. Final bonito. Menos por lo de que estás casado con un hijo. Qué chido, güey. A ver, final favorito de una película tienen. Es que también es difícil. Muy buena pregunta, güey. Hay una escasa. La mejor puñeta de tu vida. Así de decir, hay varias. Oye, no es fácil. Ya tengo esas preguntas que nos tomamos bien en serio. ¿Por quién botas? La mejor chaqueta de tu vida. Espérame, espérame, espérame. Que me metan más dinero a las bolsitas que están regalando. Yo sí recuerdo la mejor chaqueta de mi vida. ¿Sí? Sí. Es simple y sencillamente por el video que vi. Ah, muy bien. Sí. No voy a describirlo porque hemos visto que hay gente que se mete en problemas. Porque es de Pixar y se van a en la otra. Porque realmente Coco no se vio así. Recuérdame. No me voy a acordar. No me voy a acordar eternamente. Para tu salud, Coco. Siempre que no habrían dado nos vamos a laver. Pero hasta les resulta mejor, güey. Los de Trojan estaban mamados. Dijimos tanta pendejada ese día que los mios fueron mucho mejores. Güey, entiéndonos. Prueben nuestros condones y nosotros. ¡El condón oficial nos paga! Pero qué bien le fue a Trojan. No se ha venido del señor. Pero mejor final de una peli. Está difícil. Hay una, digo, porque es la primera que me viene a la mente porque la vi hace no mucho tiempo. Una que se llama Your Name. Ok. Que es una peli, es anime, es una japonesa que varias personas me habían dicho que era de lo mejor que habían visto en la vida. Hay un cabrón que yo sigo en TikTok que habla de cine que dijo, como yo considero que hay tres películas perfectas, no me acuerdo dos de ellas. Una de ellas sería esta de Your Name. Ok. Dije, a ver qué pedo. El final, o sea, como que el final, así los últimos segundos es un aterrizaje perfecto. O sea, de que la película fue como ver un pinche acrobata que dio piruetas y piruetas y la trama se fue por todos lados y de repente el final, ta, todo así de, no, güey, ¿qué acaban de hacer? O sea, como que eso también está caro. O sea, no quiero decir que porque justamente vale la pena verla para llegar como esa sorpresa, pero puta, güey. Ok. Your Name, güey. Es de estos dos morros que empiezan a cambiar de cuerpo, así una de dos adolescentes, un hombre y una mujer. Ella vive en un pueblo en Japón y él vive en Tokio. Y empiezan a cambiar de cuerpo, pero de manera como esporádica. O sea, un día son ellos mismos y al día siguiente son el otro. Entonces empiezan a dejarse notas en la mano y en sus cuadernos y en cosas para darle como instrucciones al otro de cómo llevar chido su vida. Guau. Y ese es el planteamiento. Pero ve la premisa japonesa, güey. Ajá, güey. Y de repente, como a los 30 minutos de la película, hay un giro ahí que te dicen así como nada más te dan un contexto de cuándo ocurrió una cosa. Y a la verga, güey. O sea, se va toda la trama por otro lado. Ok. Y al final es una así, aterrizaje. Esa porque la vi recientemente y dije, sí tenían razón. O sea, ya vi por qué tanta banda andaba mamando con esta película. Voy a ver más cosas japonesas. Sí. Están muy cabrones, güey. Sí, están haciendo cosas muy cabrones, güey. Sí. Yo la verdad es que la he cagado porque por más que me recomiendan cosas de Estudio Ghibli, no he visto nada. No he visto nada. Es que comprendo, comprendo que es algo muy pasado de verga, pero que nomás no me ha atrapado. O sea, que no ha habido una tarde en la que diga, ahora sí me voy a chingar el viaje de Totoro. ¿Cómo se llama? El viaje de Totoro. El viaje de Totoro. El viaje de Totoro. Oye, una buena idea ahí para los de Estudio Ghibli. El viaje de Totoro. Ya están haciendo esto de que cambien de cuerpos, cambien de película. Yo no sé si haya una peli, porque la premisa de cambiar de cuerpos se ha usado en más de una ocasión. No sé si haya una en la que pongan escenas sobre lo que realmente pasa por nuestras cabezas y si eso no es pasada. ¿Sabes? O sea, en el caso de la chava en el cuerpo del hombre, como que un helicópterazo. La primera vez que el vato despierta en el cuerpo de la chava, diario despierta así. Ah, diario, diario. Porque siempre me llamaba la atención como, no mames que, o sea, lo primerito que pasaría bajo esa premisa es el shock de este no es mi cuerpo. Y que nunca en esas pelis como que sacan una escena de exploremos esa parte. Chance no sobre del lado vulgar, pero que sí se tenga que hacer. Bueno, Rob Schneider tiene una que se explora tantito, ¿no? Y es una pieza, ¿no? Ya no me acordaba de esa peli. Yo lo de mi manera de arte, güey. Ya no me acordaba. Esa peli es muy buena, güey. Que le decían taquitos, güey. Que decía que era el jardinero. Sí. Mañosito. Mañosito. Aparte, el papá es un de la verga, güey. Sí, el papá es de la verga. Sí, sí. Yo de finales hay una, igual sí me voy a ver muy comercial, pero hay una peli que me fascina con Tom Hardy que se llama Warrior. Se llama Warrior. Y es de dos hermanos que entran a un torneo de MMA a pelear. ¿La has visto? No. La premisa más o menos es un veterano de guerra. Entrenó a sus hijos para luchas universitarias, de estas que les maman en Estados Unidos. Ajá. Se vuelven cabrones. Uno se va al ejército, el otro se vuelve profesor de química. No se hablan porque el papá fue un culero. Y se vuelven a encontrar justo por necesidades particulares de alguno a pelear. Sí, hay uno que era militar, que es Tom Hardy. Ajá. Y el otro se vuelve profesor de química y tiene hijas. Ándale. Está pasando por muchas complicaciones económicas. Y el otro güey busca a su papá para que lo entrene para ese torneo porque necesita el dinero. Exacto. Sí, porque me acuerdo que el papá sí estaba del lado de uno de los dos. Sí, el papá es este... Puta. Danny DeVito. No. Siempre se ve el nombre. ¿Eh? La de Warrior. Sí, el papá es... Sale Tom Hardy. ¿Y qué otro es el güey? Sale Tom Hardy. Ahora en la torre. Sí, este... Bueno, ahorita ya es viejito, pero el güey es una reata. Nick Nolte. Exactamente. Ah, verga, güey. Nick Nolte es el papá, güey. Y el otro cabrón también es muy bueno. Ahorita es australiano. Y el final, güey, es muy bueno. No es que le da un giro, cabrón, pero termina... Es que esa es la cosa. No hace falta porque esa sorpresa a lo mejor te dura una o dos veces. Un final que neta aterriza y terminas y te quedas como... Y sientes que la peli te dio un abrazo. Espero te lo hayas pasado muy bien, amigo. Vete a tu casa. Joel Edgerton. Ese güey es el otro hermano. Eso, que la peli te da como un abrazo al final. Gracias por venir a verme. Ya llegamos, güey. No, esa peli... Y el soundtrack de esa peli, güey... No mames, está cabrón. Está muy buena. Muy buena. A mí, por ejemplo, a mí como me mama la peli de Ready Player One. Como que sí. Todo estaba pasando tan padre en toda la peli que digo... Ay, a ver cómo lo terminan. Y me gustó cómo lo terminan. Es Spielberg también, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Ese güey es 100%. Y para mí es un mejor... Porque para mí esa peli me voló la cabeza como ninguna peli. Tiene tantas cabrónes. Nada más no me he muerto porque estoy esperando a que pase eso. De verdad, yo ya estaba diciendo como... Yo creo que B-Club 27 es el momento. Yo quiero ver que eso pase. Por esa peli es que no estoy muerto, amigos. Yo creo que mi favorita de él es Salvando al Sondra Ryan. Ah, güey. Es Spielberg. Sí, está muy cabrón esa peli, güey. Pero tiene unas Jurassic Park, güey, Jaws, E.T. Yo creo que no tiene una mala. ¿Recuerdas alguna que realmente sea un fracaso? Es que no, porque recientemente... ¿Qué otra hizo? ¿Cuál es la más reciente de él? 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 Ah, el de West Side Story. Ese, fíjate, a mí no me pareció... A mí no me pareció mala, la neta. La verdad vi. Ahí está cagado porque en ese musical... O sea, la versión original de la obra de teatro, respetaron como ese mismo texto para hacer este musical. La versión de la peli que salió, ven que está esta canción de I Feel Pretty, no sé qué. No, pretty. Esa canción, viene esa escena y después de esa escena viene la parte en la que el hermano... Perdón, en la que el novio de esta morra mata al hermano. O sea, después de la escena de I Feel Pretty. En la versión original de la obra y que es lo que hace Spielberg en esta también, primero viene la parte en la que el amante, o sea, como el Romeo, digamos, mata al hermano de esta morra. Corte A, ella, I Feel Pretty, soñando lo bonito que le va porque ahora la quiere este güey. O sea, es un pinche putazo de que acabas de ver cómo el güey la traicionó y mató al hermano. Corte A, estoy bien contenta y te duele, sin hijo de su puta madre. Y Spielberg retomó ese texto original. No es espectacular la peli, pero funciona. Yo creo que coincido con la del soldado Ryan. Sí, también. De la peli más chida. Es que... Sí, güey. ¿Y qué coraje? ¿Por qué se no ganó el Oscar, güey? No, güey. Ese año fue la que ganó Shakespeare in Love, una mamada así, ¿no? Fue 98, ¿no? No mames. Ese año fue el año que Don Harvey Weinstein llegó a pagar por un puto Oscar para su mamada de Shakespeare in Love y no ganó el soldado Ryan, güey. Sí, exacto. Verga, güey. Y aparte, como dato curioso, el papá de Spielberg peleó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces le platicó un chingo de cosas a este cabrón, güey, y llegó con unas referencias pasadas de verga para hacer la peli, güey. Imagínate, todos esos detalles que ves que platica Tom Hanks con su pelotón, güey, o de repente muertes que ves así súper específicas, cómo sucedieron, es cosas que le faltaba a su papá. Seguro tenía, o sea, porque también hizo la de la lista de Schindler, güey, y en esa también es otro pedo de, o sea. Es que no mames, Spielberg sí es una pasada de verga. Está muy cabrón, güey. Nunca vi la lista de Schindler. Uf, sé de qué trata y nunca la vi. Es una gran peli, güey. Y justo, o sea, porque se ve que lo de la Segunda Guerra Mundial es un tema como muy este, muy cercano. Esa peli sí ganó un putazo de Oscar, ¿no? Creo que 5 o 6, una madre así. Son esas pelis en las que te la pasas mal, ¿no? ¿No se entienden? Así como de que, o sea, estás triste, como que voy a ver así la pasión de Cristo, así como. Hay un capítulo glorioso. Como si te están regañando así dos horas. Y aparte es en blanco y negro, güey. Bueno, ya. Estás mal así. Hay un capítulo glorioso. ¿Entendís como juego? De Seinfeld, güey. Donde él está, desde Jerry Seinfeld II, en un capítulo está saliendo con una morra que vive todavía con sus papás. Y él, sus papás están de visita en su casa, entonces no se pueden ver en ninguna de las dos. Cuando por fin se ven, tiene un ratito, van al cine a ver la lista de Schindler y se la pasan fajando toda la película. Este es cuando regresan los papás. ¿Y qué tal la lista de Schindler? Está chida. Bien, bien, bien. Es todo un pedo de cómo sale. Mucha película de campos de concentración y no sé qué. Y Jerry Seinfeld II. Creo que eso sí es lo mejor que ha hecho Liam Neeson en cuanto a actuación, ¿no? Porque en todas las demás es Taken. ¿Cuántos van de Taken, güey? ¿18? Aparte, si no es Taken, es otra premisa idéntica con un güey ya grande. Que hace cosas maravillosas porque antes fue cabrón. A ver, oye, si ya le pones guardaespaldos a tu hija. Tal vez. No mames. Ya deja que se la lleven, güey. Ya está grande, ya que tome sus decisiones. En la uno, en la menor y después por pendeja. A ver, es que ni siquiera sé. En las cuatro no ha habido secuestros. No, son tres. Dice Miki que ya son cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ah, órale. Bueno, en la uno, su hija. Primero es la hija con la amiga. En la dos, la esposa. Ajá. En las dos es la esposa. En las tres ya se vuelan a la verdad. En las tres no es la esposa y la hija. Sí, güey. Ya es una estupidez. O sea, una basura. ¿En la cuatro qué? En la cuatro. En la cuatro lo secuestran a él. Sí. ¡Me voy a rescatar! Mientras va amarrado. Suena una camisa de fuerza. El secuestrador es él, ¿no? Yo no sabía que había cuatro. Este era un manicomio. No sé quién seas. Pero te voy a atrapar. Ahí está otra vez el loquito. A ver, ¿quién me da otra? Sí. Esta la manda Ismael Fernández. Ok. Y la titula, esta es mía. Cursaba el primero de secundaria. Cabe resaltar que yo era típico morrillo gordito e inseguro que se iba caminando por la banqueta cuando sus amigos iban saltando haciendo parkour. Total, me invitaron al cine. Iba la chica más linda que mis ojos de morrillo habían visto. Sentía algo raro en mi cuerpo y sí, se me puso como bolillo de Soriano. Bueno, tomamos asiento y no dejaba de mirarla cuando de pronto el hijo de su reputísima madre de uno de mis compas la comienza a besar. Ese día, ese día el pequeño Isma murió. Aquel niño inocente con zapatos escolares negros, jeans, camisa de cuadros, chichón y moreno no volvió a ser el mismo. Por alguna extraña razón comencé a llorar con mucho sentimiento. No mames. Imagínate, me está teniendo una niña y voltea hacia tres. Está un niño con la verga parada. Y atrás. Chécate, está llorando el tetón. Pero la chica comencé a llorar con mucho sentimiento. La chica se acercó a mí y me intentó calmar, pero fue inútil. Había sido demasiado para mi corazón con colesterol alto y un cansancio me golpeó. Decidí irme a mi casa, la cual no estaba muy lejos. Me acosté y dormí tan profundamente que no recuerdo qué más sucedió. Creo que reprimí ese recuerdo por doloroso. En fin, esa fue la peor. Gracias por leerme, cotorros y un besote donde lo quieran. Han hizo foto de mí en esa época. Si era un tanto moreno. Así puso. Un tanto. Después de la quita. Ya no exactamente. Ya no. Es Michael Jackson. O sea, hasta en tercer año ya estaba en otro turno y me encontré a la salida de la mañana a algunos excompañeros y lo más chido que me han dicho fue, ya no tienes chichotas, gordo. No mames. Venga, sean chidos con los niños gorditos. Era, eh, pobrecito. Yo también, yo también, yo también tuve chichitos. Yo también tuve chichitos. Es en la secundaria, güey. Yo también me respeto, güey. Sí. O sea, tampoco es que ya no haya nada puesto. Pero ya, como que, ya, ahorita más que nunca. Ya se redujo un poco el daño. Ya va a ser raro que no me vean con ropa suelta porque desde que dejé de fumar, no mames. O sea, de a, de a kilos. No es de que, ay, ando tantito más. No, no, ya. O sea, de que dejé de vivir adentro de mi mamá, salen chichis, güey. Sí, güey, qué feo. Pobrecito. Pero, pues, hay personas a las que les gustan los chichones. No te desanimesis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya no las tienen, entonces ya que pendejo. Sí. Voy a leer esta que manda Osman Jiménez. Bañé a una señora. Queñaco Torros. Esta fue medianamente reciente. Fue en diciembre del año pasado cuando el hype por ver si aparecían los tres Spiderman's andaba a tope. Fui al cine con mi novia y mis amigos y de principio todo bien. Yo me estaba tomando un refresco. En un punto de la película se me cayó la tapa de él mismo y ya no la pude encontrar. Terminó la película y me di cuenta también que había tirado mi cubrebocas. Lo busqué y cuando lo encontré me incliné por enfrente para agacharme y agarrar mi cubrebocas. Olvidando que el refresco no tenía tapa, se tiró completamente encima de una señora de la silla de enfrente y yo no pude hacer nada más que pedir disculpas mientras se sentía que me miraba con cara de hijo de perra. Se fue y después de un ratito pude oír como decía algo como, pues un pendejo allá adentro me tiró el refresco. No mames, es que seres imbécil sí es horrible, güey. Qué pena, güey. Yo en Chile en ese momento me cambio de lugar, güey. Sí, 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 güey. Me voy hasta arriba, güey. Sí, 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 güey. Qué puta vergüenza. Qué vergüenza, güey. Que de repente nada más de la nola, así. Eso es peor que te digan chinga tu madre. En medio de la película de repente Spidey va a voltear. ¡Ah, me diste la señora! Ah, conozco a varios. Es de lo que se siente. Uy, si él cree que eso fue mucho. No, que te vayan en coca, Spidey, a ver si muy verga. Uy, si crees que estás teniendo un mal día, mi Peter. Mi Peter. A ver, aquí hay otra que nos manda Ángel Madrigal. Pone, ¿qué oña, qué oña, cotorros? Esta se llama Cachondas, pero cinéfilas. Pasó allá por el 2016. Se acababa de estrenar la nueva película de Quentin Tarantino y por aquellos tiempos tenía poco de cumplir los 18 años. O sea, me sentía don chingón por entrar a una película para mayores. Total que estando ahí en la sala, en la fila de atrás, se sentaron un grupo de chicas. Todo estaba normal. Hasta que llegó la escena donde aparece Channing Tatum, que estaba de moda en esos tiempos. Ese güey murió, ¿no? O sea, digo, ya vi que va a sacar otra película que con esta Sandra Bullock. Ya lo vi que como que... Como que no ha dado el salto así. Pero güey, cuando fue Magic Mike, y no me acuerdo cuál fue primero, si 21 Jump Street o Magic Mike. Fue primero la de Magic Mike. Esa fue como la que... Porque fue como Magic Mike, luego 21 Jump Street, ya después llegó como Magic Mike XL, 22 Jump Street. Sí, y nos saltó la fama, güey. Pero esas dos como que de putazo siento que lo pusieron así hasta arriba en un momento en el que yo, o sea, tan siquiera entendía en ese dado momento a Channing Tatum como que el cabrón más grande de Hollywood en ese preciso momento. Era uno de esos... Y de repente hizo hasta cameos así como de la celebridad de esta película que va a aparecer así un... Y si bien sale como el famoso, güey. Es que creo que no logró dar el salto, no ha logrado dar el salto a actor 100% serio, ¿no? Que el mismo Jonah Hill ya lo hizo antes que él. Sí, cuando la neta es que Magic Mike tiene sus... O sea, Magic Mike es como Rocky, güey. Sí. Bueno, que va a haber una película de vergasos, ¿no, güey? En el caso de las dos, ¿no? Y no, güey. Hay un drama ahí del ser humano y su lucha con encontrar su lugar y la chingada. O sea, si trae todo un... Y lo hace bien. Previa a esa, tiene una donde también es peleador callejero y se agarra putazos y vende cosas afuera del metro. Sí, cierto. Esa también está buena, güey. Es chida. Sí. Tiene una que es peleador callejero y literalmente se agarra putazos en eventos privados, güey. Y mientras se dedica... Creo que vende discos, güey, afuera del metro. Y los putazos aparte son buenos, güey. En la parte de la que lo del reviento contra un lavabo, un cabrón, güey. Así que... Ah, sí. Ah, güey. Sí. Y la misma primer pelea cuando llega así a agarrarse a putazos que pasa toda la gente ahí está muy bien hecha, güey. Está chida. Sí, pero como que ahorita creo que va a sacar una... O sea, se lo es la que hizo con Sandra Bullock hace nada y va a sacar una película en la que sale con un perro. Este... Ah, sí. Que creo, creo, por como vi el flyer y de qué se trata, está reviviendo la de Jim Bellucci, ¿no? Bellucci o Bellucci. Ah, la de K-9. Ajá, K-9. Sí. Que también era un pastor alemán que era su nueva pareja, la nueva pareja de un policía. Aquí creo que tiene que pasar al perro de un policía para llegar a alguna boda. La del pastor alemán creo que sí la vi, pero la nueva que va a salir no tengo registro alguno. Acaba de... Toma y sale. Creo que estrenar aún es una madre. A mí la de Sandra Bullock es la que... El tráiler, por lo menos, no me ha acabado de atrapar. O sea, como que es un rollo de que... Creo que ella es una escritora y van a hacer una película de su libro y el actor que va a interpretar de repente la salva a ella así como de la mafia. Estas cosas raras. Así que dicen, ¿en qué momento llegan estos dos a este predicamento? Uy, ya sé, a un chofer de escuela contra el jefe de la mafia. ¿Qué opinan? Y el chofer es Channing Tatum. Ándale, güey. Está mamadísimo sin razón alguna. Por alguna razón el conserje está de... Se dedica a estar sentado y está mamadísimo. Ahora resulta que este cabrón gana salario mínimo. El vigilante de la entrada tiene cuadritos. Sí, sí. Que creo que por eso le va bien a las películas del gordito que siempre sale con Adam Sandler. ¿Cómo se llama este cabrón? De Kevin James. De Kevin James. Por eso creo que le va bien a las pelis de Kevin James. Porque aunque no son buenas pelis, hay millones de Kevin James que van a ver esas películas a sentirse identificados porque dicen ¡Soy yo! Sí. Kevin James es muy cagado. Kevin James es tantos señores de Estados Unidos, güey. Por eso siento que tanto les mama ir a ver a ese señor en mil y un papeles. La de Hitch, que ahorita está cancelada. Pinche Will Smith, chinga tu madre. La de Hitch, qué bien lo hace, güey. Güey, es muy cagado. Aparte el güey es como muy bueno para la comedia física, como para tirarse, güey. Se la crees mucho, güey. Sí, sí, sí. Estoy muy cagado. Falta, nos quedamos en Channing Tatum y nos fuimos a la verga, güey. Es que güey, güey. Chobator. Sí, sí, sí. Que estaba de moda en esos tiempos. Las chicas de atrás pegaron un suspirote que me dio algo de risa. Pero eso no es todo. Ay, como si ya estuvieramos... ¡No, no, ahí termina! ¡Ahí termina! No, vamos a tener lo mejor para aquí. Pero eso no es todo. Wait, there's more. Una de ellas se puso de pie para ir al baño, supongo. Pero en ese momento ella se tropezó y al momento de caerse su celular cayó en mis piernas y lo primero que vi en su pantalla porque no estaba bloqueado y lo que veo es la pirulina de un cabrón y con la leyenda hoy en la noche vas a comer bien. Y la chica se levantó preguntando que dónde estaba su celular y yo solo me limité a dárselo y a pesar de que estaba oscuro vi su cara de vergüenza y lo único que pude decirle fue ¡Promecho en la noche! Les mando un saludo, Cotorros. Con Swicy, no, pues provecho. No, ni los Cotoc de aquí están así, oye. Pues creo que con eso podemos terminar. ¡Provechito! Güey, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Güey, un deleite, güey. Qué chingón nos pasamos, güey. Seguramente se va a repetir, güey. Yes. Y qué chido que te esté yendo tan cabrón, güey. Gracias, güey. Si todavía no lo siguen en TikTok, síganlo en TikTok. Así es como hoy en día nos enteramos de qué películas queremos ver y cuáles no. Así le hacemos la chaviza. Así le hacemos la chaviza. Además de ver las coreografías que nos aprendemos, vemos también. Además de saber bailar Greza Kuh, ¿no? Y ya fingiendo y escuchando ¡Mucho Bad Bunny! ¡Eh, Bad Bunny! ¡Claro que sí! Muchas gracias, güey. No, gracias, güey. Y los dejamos con las... ¿Algo que quieras anunciar? Ah, perdón. Ah, sí, este, el... Voy a... No sé cuándo estamos este momento, pero el 28 de mayo está arrancando una gira de show de stand-up. Me voy con Grecia Castillo y con Poli Díaz. ¡Bienísima! A varias partes de la República Mexicana. O sea, ayer. Ayer acabas de salir. Ayer acabas de salir. Gracias por venir. Ayer estuve en Querétaro y hoy corriendo para acá. No, es que te pasa, güey. Gracias. Es palazo, güey, que estando en gira te viniste a grabar. No, güey. Es que con tu risa vamos, güey. No, no. Nada, entonces vamos a estar los fines de semana en diferentes partes de la República y hacia el final de la gira Guatemala y Quito, Ecuador. Entonces, para que estén pendientes ahí en Instagram. Igual mi mismo usuario que TikTok. Hay todas las fechas, boletos y todo el pedo. Y los dejamos con las demás anécdotas que nos mandó el cast de Jurassic World. Dominion. Así es. Estrena todos los cines. Dominion. Primero de julio. Ve a verla, no a hacer cochinadas. Jurassic World Dominion. Jurassic Park. Dominion. Más dominio que nunca. A menos de que hayan minions, ¿no? Dominion. Y es para la República Dominicana. Son dos minions cubanos. Es un dominion. Es el jefe, es dominion. Es dominion. Es dominion. Qué manera de multiversar este pedo. Los queremos mucho. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción. Mamadou, ¿cuál es tu memoria favorita? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? From either being in Jurassic World Dominion or watching Jurassic Park for the first time. My favorite memory of being in Jurassic World Dominion was the time when Jeff recited that George Bernard Shaw poem. In the helicopter. In that helicopter. And I thought that was a beautiful moment of unity and it was something really special for all of us. It was the last day of shooting and we were all in this helicopter together and yeah and Jeff performed for us and it was really profound. It was shocking. I was like, oh, that's Jeff? You good? Does anyone know the poem? It was from George Bernard Shaw. I don't remember. I asked him about it yesterday. I mean, I don't remember off the top of my head so I'll do another poem just to kind of see if we can revise it. I do not eat green eggs and ham. I do not eat them, Sam. I am. A classic. Oh my gosh. That's pretty good. That's half of it. Move to tears. Move to tears. Some pathos. So Wanda, do you have a favorite memory from either being in Jurassic World Dominion or do you have a memory of watching Jurassic Park, the original Jurassic Park? Man, so I should have a memory of watching Jurassic Park because I definitely watched it in October of 2019. First time watching Jurassic Park was in October of 2019 after I read the script for Jurassic World Dominion. Wow. And I was like, let me go ahead and watch these movies. Do Wanda, for real? And as a whole adult, it was terrifying. Look, I was a reader, okay? I was not watching things as a kid. I was just reading things. Readers are leaders, Do Wanda. Readers are leaders. Yes, they are. But it was terrifying as a grown woman, so I couldn't even imagine being a kid and being like, my mother would not have allowed that. Margie was not going to let me watch that. Were you like, this is a really, really, really good movie? Were you like, I get it? I was blown away, clearly by, like I had to just stop being awestruck by the technology because when you're like thinking about, you know, oh, what year was that? Yeah, 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 yeah. And it still holds up. And it still holds up. Oh, and no, it holds up. Like my kids were saying that. The other day, they were just like, you can watch Jurassic Park and it feels like you're watching a movie now. And I was like, if the kids are saying it, then it must be true. Yeah. Watch this. Señores, señoras, ladies and gentlemen,